Estamos aquí en Bello, Los Ángeles de San Carlos, en la casa de Luthier Israel Vadilla, que me va a ayudar a hacer mi propio instrumento, mi guitarra clásica. Vamos a conversar con él y él va a compartir con nosotros un poco el proceso de la construcción y sobre la historia de la guitarra costalicense. Entramos al taller. ¿Cómo están Israel? ¿Cómo le va? ¿Hola? ¿Bien? ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Esta pieza, me dice usted, es cedro de aquí, de San Carlos. Cedro amargo. Cedro amargo. Y como pueden ver, es una sola pieza. O sea, vean el ancho de ese árbol, ¿eh? Doscientos años. Y la tapa es una sola pieza. La tapa de delante y la tapa de atrás. Está bien. Sí, este, como hemos hablado antes, de construir guitarras con maderas nacionales, ¿verdad? En este caso, ¿qué madera estás trabajando ahorita para el diapasón? Esto es lo que popularmente conocemos como bálsamo negro. En otras áreas le conocen como sándalo. Ese es con el nombre que se conoce. Tiene un olor a miel. Miel de abeja. 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 4 cosas que hacer Que cosas hay que hacer Aquí hay que pegar un pedacito de lámina Para fortalecer el huequillo Que no se vaya a romper Y las varetas Y el soporte aquí 3 cosas Ya este Se puede recortar las puntas Pero eso hasta después de que las varetas ya estén pegadas Ok Si Y chanear un poquito la tapa Entonces podemos alistar las varetas Las varetas para eso Para esto si Por ejemplo esto Esto podemos alistar De aquí O hacer unas Hacer unas exclusivas Para eso Ya se estaban precortadas Si ya estaban Pero se pueden hacer De acá Y se pueden hacer Hacer este De acá De una madera más Más similar De aquí se pueden sacar ¿Qué medida Tienen que tener ellas? Este Eso depende de la guitarra Pero para una clásica Puede tener este 3 3 3 3 3 16 Puede tener 3 16 Por 3 16 Cuadradas Cuadradas Si O Incluso hasta Un cuarto Por un cuarto Porque después De todas maneras Hay que Arreglarlas Y ahí van a perder Un poquito de madera De grueso Si Este Entonces Podemos sacarlas de aquí O Tengo acá Una pieza Que puede Puede ser Cedro Cedro Y aquí podemos sacarla Preferiblemente Cedro Si De la misma tapa O una madera Que sea Muy similar En Entre En el grano Al cedro Este Vamos a hacerlo de acá Y sacamos Una Cedro ¡Gracias! 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 Y entonces ahora procedemos a poner pegamento hacemos cortamos cortamos hasta aquí una otra aquí hasta aquí este es un embaretado a la Israel original de un Israel y porque se usó la embareta así con la experiencia que usted ha tenido durante los años ¿cuáles son sus descubrimientos? o su análisis porque da un mejor sonido las varetas así produce mejor sonido que si la hacemos así porque esta área al tener digamos este más cerca una de la otra ensordece porque hace más rígida esta parte de este puente al otro puente que va acá entonces ensordece la vibración en cambio así hay más mejor sonido mejor sonido bien esta va acá y aquí cortamos otra larga hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá y ahora sí ponemos una aquí y otra aquí y otra aquí entonces cortamos aquí y cortamos esta y cortamos esta y entonces y entonces ahora procedemos a poner pegamento a la presa le ponemos un poco este palos como estos palos así así y y y y y Y ponemos uno más alto acá. 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 Es el grosor de la fajilla más el exceso. Y ponemos uno más alto acá. 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 Esa madera es suave, no lo pueden bajar, ahí está bien Ahí está bien porque está bien o ahí está bien porque no la charrelea más No, no, está bien, está bien Pero hay algo debajo Esta es la más profunda, más profunda, desde la raya Entonces para proteger la tapa Ponemos una pieza por debajo Nada más Y ponemos una prensa aquí Así Cuidamos de que haya quedado en el lugar correcto Así Ahí Ahí está Y ahí lo dejamos pegarse hasta mañana Podemos pegar ese también, ¿no? Ah, bueno, eso sí Eso sí Entonces Medimos Un pedacito de madera que mide a 12 centímetros de largo Por 10 Este Marcando la El límite de las venillas Donde va a ir sentada la tapa Sí Sí, acá Entonces Estamos haciendo Eso Entonces Este aquí Y esas venillas son cedro también Son cedro Cedro del pacífico o cedro de aquí también Cedro de aquí Del Atlántico Del Atlántico ¿Cuál es la diferencia entre el cedro del Atlántico y el cedro del pacífico? Es este El tipo de grano Estamos hablando de cedro De cedro amargo El tipo de grano de De textura Por Por La variación del clima El cedro de aquí Aquí en el Atlántico es un poco más poroso Este Y en el pacífico es más compacto Sí Tiene un aroma más fuerte Por El tipo de clima Y entonces El del pacífico puede dar un sonido bastante agradable Y acá un poco más Más blando Más Más como Puj Así Pero Pero siempre es un buen sonido Ok Sí Pero antes que todo eso Tenemos que Ir a mojar las fajas Ok Yo pienso que Al ser una guitarra grande Este Va a doblar más o menos O hay que estar mojando Y No, no, no Uno la moja La moja Y Solo si Si necesita mojar un pequeño Una pequeña área Cuando está doblando Porque se seque muy rápido Entonces La puede mojar Pero Dejarlas bien mojaditas Dejarlas bien mojaditas Ajá Para que estén más suaves El 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 agua al calentarse Eh Hace la madera Flexible Los 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 fabricantes Pueden Adelgazar más La faja Mucho más Pero Se vuelve muy Muy frágil Y se rompe muy fácil Sí Con Con ¿Cuánto es lo ideal? O cuánto las deja usadas? Le gusta Dejarlas a usted De Cuánto Yo las digo Más o menos Entre Dos milímetros y medio Por ahí Depende De 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 Las curvaturas De la guitarra Depende Porque Porque Cuando es una guitarra De curvas grandes Entonces Es más fácil Doblar Si es de curvas muy estrechas Eso es de curvas muy estrechas Yer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces. Toda. 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 la medida. que usted. haga. de este brazo. se. obedece. digamos. se dirige. desde la raya. que está aquí. el centro. desde esta cara. que es la. la cara. la base. la verdad. entonces. desde aquí. comenzamos. a medir. bien. entonces. lo primero. que hacemos. es. ir a cuadrar. esta pieza. y. dale. escuadra. aquí. ahora. una raya. que. 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 lo. que. Porque ya llegamos a la casa y yo ahí le voy a meter una prensa Ahí Ahora bien Ya tiene el centro Mira dos pulgadas para acá Es decir, cinco centímetros De aquí a aquí cinco centímetros Un poquito menos, cuatro y medio ¿Ves? ¿Tiene un grosor en específico ni nada? No, pues claro Claro, pero nada más que yo lo hago ya a mi experiencia Y usted le pone ahí Uno, dos, tres milímetros Dos milímetros y medio ¿Ves? Dos milímetros y medio Así Nunca presione mucho la pieza porque se vuelve insegura Siempre con calnura Cuando lo haga Cuando lo haga Para que Para que tenga más Para que lo tome en cuenta Siempre haga primero La de acá Ahí Raya ahí Primero esa Y luego La de acá ¿Por qué? Porque entonces usted Puede visualizar El ancho de la ranura Y si lo hace al otro lado Usted está tapando ¿Entendrá? Bien Entonces Entonces No Así no Así no Usted se pone Ahí ¿Dónde está? Pero Ahí ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde está? Por eso Usted le busca La comodidad Así que Yo estoy Aprendiendo A caminar Aprendiendo A gastar Más Más Aprendiendo A gastar Exactamente Tiene que tomar En consideración La bolita Exactamente De la pizzer Ahora bien Lo que Lo que usted va a hacer Aquí Es la otra raya Acá Pero Usted tiene que tomar En cuenta Entonces La escala De la guitarra Que va a hacer Ok ¿Verdad? Cuando usted va a hacer esto Acá En la otra parte Usted toma en cuenta Bueno ¿Y qué es la escala De la guitarra? ¿Cuál es la escala De la guitarra? 6.50 ¿De qué se la pillaron? ¿De cuánto se la pillaron? De eso De 6.48 Pero Este Tiene que tomar en cuenta Si es De 12 trastes O de 14 trastes ¿Comprende? Entonces Eso tiene que Tomarlo en cuenta Siempre ¿Verdad? Porque entonces Puede ser que Eche a perder Un brazo Entonces Como usted Va a hacer Con su amigo Una guitarra De 14 trastes Entonces Medimos Acá Este nodal Tenemos que medirlo Con este No de esta raya Sino de la De la Externa Digamos Si 30 Y 5 Es decir 350 Y 9 ¿Comprende? 350 Y 9 Milímetros En este espacio Nos Cabe Por una pregunta Entonces Una guitarra De 14 trastes ¿Qué escala Usa? ¿6.50 Igual? Eso Si 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 Es 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 648 648 Es decir ¿Por qué? Es decir 324 Sería El 12 Trastes Pero Como tiene Un espacio Donde van Dos trastes Extras Porque Porque el brazo Es un poquito Más largo Eso Se usa En la guitarra Acústica Mucho Mucho En la guitarra Acústica En mi caso Yo Le meto Esos 14 Trastes A una guitarra De nylon ¿Por qué? Porque obtengo Una guitarra Más cómoda En el brazo Y Es una En si Una mejora Y como Tiene corte La tapa Tiene corte Funciona Como Para Para Exit Exactamente Entonces Pero Pero la pregunta Mía Es Yo estoy Confundido Un poquito De eso O sea Que es lo que Es la escala En si La escala Es la distancia La longitud De la cuerda En el aire Desde puente A puente Ok Entonces La escala Es la misma Yo digo Que esta Tiene más Trastes Entonces Eso quiere decir Que de aquí Para acá Va a ser más Corto Que de aquí Para acá En la clásica Es parejo Verdad Más los dos milímetros Exactamente Exactamente Pero aquí Le estamos metiendo Pero Pero no Mijo No No es que Es más corto Es igual Es igual Porque Porque la longitud Es la misma Entonces Que los trastes Son más pequeños No 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 Lo que usted Está haciendo Es corriendo La escala Hacia arriba Hacia allá Hacia allá Usted jala Todo Usted jala Todo El puente Digamos El puente Va más para arriba Exactamente Usted jala El puente Un poquito Eso es todo Para poder correr El diapasón Ok Ya entendí Es la misma Cuestión Que vamos a sacar Dos 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 frets Para arriba Si Eso es todo Ok 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 Entonces Acá Bien Recuerda Recuerda 324 Es Donde mide El traste Número 12 Entonces Si yo fuera A hacer una clásica Ahí mismo Ahí bien Entonces Si usted va a hacer Una clásica El traste Número 12 Queda En el puro Orilla De la tapa Aquí así ¿Ve? Ahora vea Vea la diferencia Si rayamos Una guitarra clásica ¿Verdad? 324 Aquí Si rayamos Un brazo De 18 trastes Está así Está así Pero si rayamos Uno de 14 trastes Entonces Me diría así ¿300 Cuánto? 359 Milímetros Ve Todo este tanto Es más largo Porque usted Jalo todo Para acá Jalo el puente Jalo el diapasón Hasta el 14 Trastes Este es el hueco Hacer un poquito Más arriba No No, no, no Porque estos diapasones Llevan 21 22 Hasta 24 Trastes ¿Comprende? Entonces Usted le pone Aquí para abajo Del 18 trastes Usted le agrega Los trastes Que usted quiera 21 22 23 24 De acuerdo A la nota Que usted quiera Que termine Porque hay gente Que quiere una nota Más alta Más allá Más allá Para completar Lo que quiere En mi caso Bueno Entonces 350 Y En mi caso Que es un diapasón De 14 59 Rayo allí Y ahí es Aquí sería Donde En la práctica Iría el traste Número 12 En mi Exactamente Este traste Iría el traste Número 12 Ok Estos trastes Serían Fa Este es mi Y este Serían Fa Mi Fa Y Fa Ok Entonces Aquí usted le hace Hace una cosa Rayas Que es el El límite del traste ¿Verdad? El cero Ahí Y luego En mi caso Que yo uso Un traste Extra Aquí Entonces yo le agrego Un pedacito Del diapasón Aquí Y luego Pondría Un puentecito Delgadito Aquí ¿Ve? Que es Para sostener La cuerda Nada más Bien Entonces usted Repinta Eso La repinto O la Rayo Repinta Estos dos Pero solo Marca Este En el Ávila ¿Verdad? Me dijo que lo rayara A los lados también Sí, esa La última La raya a los lados La última Esta es la La que dice Que es el fin Eso es donde empieza La inclinación de la cabeza Y el El diapasión va a ir aquí El huesito va a ir aquí Exactamente Pero solo para sostener las cuerdas ¿Y qué tan grueso tiene que ser El espacio del hueso? Eso depende de lo que usted va a hacer Porque por ejemplo Usted dice Bueno voy a usar hueso Está bien Entonces El hueso es fuerte Puede usarlo delgadito Pero si va a usar Un tipo de metal Que usted quiera meterle Bronce Que se yo Pueda usarlo delgadito Si quiere usar madera Entonces lo pone Un poquito más ancho Para que sea más resistente Ponganlo allí Y el mahali comió bastante Yo no quería nada Yo no quería nada Nunca se me ha comido Porque ¡Viva! Hueso Hueso En el En el En el Ad inglés Hueso En el Hueso La Hueso ¡Gracias! 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 La tapa es de laurel negro Ahora les enseñamos el mango más adelante para que lo puedan ver bien Me dijo que es de yema huevo Yema huevo ¡Gracias! 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 Es que aquí Nosotros presentamos Esto Entonces presentamos El diapason Presentamos El puente Medimos donde Donde va el puente Desde el traste número 0 Acá Y nos Seleccionamos Que esto Este en el lugar Correcto Porque esta medida Es Pasamos una ligita Aquí Como esto Ahora es Tenemos que pegar Ya pegamos Le ponemos Pegamento Nos cercioramos Que todo Este Correctamente Correctamente Esta pieza Que pusimos aquí No hay que gastarla No Si uno quiere Gastarla Podemos hacer esto Solo hacemos esto Igual aquí Listo Solamente Estamos pegando Listo Listo Estamos pegando ¡Gracias! Tenemos que asegurarnos que la línea sea absolutamente perfecta, que no vaya a tener ninguna curvatura porque si no después el diapasón no nos da con el puente. Y movemos la tapa así. Ahí. Traemos el engrapador. Mucha gente lo clava. Si, traemos la engrapadora y le metemos una grapa aquí. Otra de aquí. Y eso no se nos mueve de allí. Esas grapas ahí quedan, ¿no? No. 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 Después la sacas. Y eso queda, no queda nada ahí. Ok. Ok. Entonces, bien. Ahora ya tiene la tapa pegando ahí. Con mucho cuidado le da vuelta. Y pega la tapa allá atrás. Aquí. 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 Diga hola, Marcario. Dígale hola, YouTube. Dígale hola. Dígale hola, YouTube. Aquí. Dígale hola. Ahora ponemos pegamento aquí. Y pegamento, pegamento acá. Ya os trajo. Ya os trajo ahí. Y ya está. Ahí, así Esa no se engrapa No, porque nos quedaría una marca muy fea Ah, ese pasa porque ahí va el diapasón encima Sí, allá sí Y ahora entonces hacemos aquí Ya tengo el puente donde va Puedo apartar el diapasón y sacar la escuadra con mucho cuidado Para sacar la escuadra Y yo sé Que ahí va el diapasón Ahora bien Entonces allí Perdón, ahí va el puente Ahora ahí marcamos Con una rayita leve de acá Ya sabemos que ahí está el puente Medimos con la cinta De aquí hasta donde llega la raya aquí Justo 12 y media Ya, entonces nos vamos atrás Y medimos más o menos Aquí Marcamos donde va 12 y media Allí Entonces sabemos Sabemos que aquí va el puente Por el otro lado Eso es para Para que cuando hagamos Ciertos, ciertos desgastes aquí Sabemos dónde va Ocho y medio Ocho y medio Ocho y medio Ocho y medio Ops Y vayamos ahí Bien Vamos La fama A todo lo que podamos Hacia allá Aquí parece que nos quedó Un poquito largo El taquillo este Sí Entonces Podemos quitarle Podemos quitarle Un taquito aquí Bien Bien Entonces Desde el centro Recuerda Que vamos a tomar en cuenta El grueso de un tornillo De un tornillito Tira a fondo Bien y marcamos del centro el grosor de un tornillo porque esta tapa después se tiene que arrimar y rayamos según la tapa del frente nunca la de atrás la guía la tomamos de esta cara nunca de esta cara porque esta cara ya tiene un corte entonces el corte este nos va a quedar descuadrado entonces tomamos en cuenta siempre el frente si el frente y rayamos allí y hacemos así ponemos la descuadra rayamos aquí y Y luego gastamos con esto. Y luego damos vuelta y hacemos lo mismo con esto. Y cortamos. Y cortamos aquí. Entonces, desde esta cara, le hallamos hacia allá. Y cortamos. Y cortamos. Y cortamos. Y cortamos. entonces cuando estas fajas cierren va a quedar así entonces esta va a quedar acá esta quedó más cerca pero esta todavía tiene que encogerse un poco vamos a ver cómo salimos esta quedó más o menos la tapa la tapa tiene una hondura aquí entonces este por eso esta faja por ejemplo tiene tiene más ancha aquí cualquier endija que quede a la hora de ponerla una endijita en la unión esta no se rectifica aplastando la faja para hacerla cerrar sino que más bien es rellenable si se va a rellenar con algo porque yo antes intentaba rellenarla con empujar la faja pero cuando uno empuja la faja lo que pasa es que la faja se levanta de un lado para ceder el otro y entonces cierras una endija en una parte pero la abres en otro lado entonces no funciona mejor se rellena con una digamos pasta que se endurezca dura para que no altere bien ahora la ponemos y sacamos las grapas las grapas las sacamos con un alicate ya se me han metido de esas en la sandalia y me salen al otro lado y no me doy cuenta y después me punzan ahí estamos ahora que tenemos que hacer es abrirla porque tenemos que poner pegamento en esos topes ahí solo en los topes no todo aquí pero tiene que tener en los topes porque no podemos pegar solo aquí y los topes no tienen que tener ellos tienen que quedar con pegamento para que se pegue en la faja en la endija entonces procedemos a Voy a colar Ah, pegan esto Entonces hacemos así Ponemos pegamento Acá Pasamos el dedo acá para Distribuirlo bien Más o menos Más o menos Abundante, no mucho Pero sí, un poco Y luego La parte que va a ir Acá Esto aquí Esto aquí Y untamos el pegamento aquí Aquí Ponemos un poco acá Bien, ahora Juntamos Estos topes aquí A ver Así Y acá Y acá Es último tope Por dentro Y esto es por debajo Y el otro Y el otro El que está adentro Este Ahora Vamos Vamos a la otra A la otra A este lado Vamos a la otra Vamos a la otra Vamos a la otra Gracias. 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 Duro, ¿eh? Si. Es que. Se puede adelgazar las fajas mucho más. Pero Entonces quedan muy débiles Y tampoco es Muy conveniente Porque se rompería Muy fácil Si uno quisiera Desgastarla más Se pueden desgastar Lijando allá arriba ¿De dónde? Ya puesta Solo la va a lijar Para darle acabado Pero cuando es Des adelgazarla Para darle un punto Para trabajar en ella Es mejor suelta Cuando está plano Por hacer un punto ¡Gracias! ¿Cuándo se hace la suya? ¿La mía? Sí, o se la va a tener que hacer yo Desde que la estoy haciendo Pues yo se la voy a hacer Desde que la estoy haciendo La hago, la vendo Entonces la he hecho Varias veces Y la he vendido Porque Como digo Che, ahí tengo todas Las guitarras son mías y ninguna es mía Entonces Siempre voy a tener alguna Para tocar, entonces las vendo Y nunca digo Tengo una exclusiva para mí Pero Ese clavejero Que usted me le regaló Sí lo voy a utilizar En una mía Ok Sí Tengo unas tapitas muy lindas por ahí Que conservaré Me las llevaré para quinta dimensión Para el Shabbat Para el Shabbat Para el Shabbat A ver cuántos luthieres van a entrar al Shabbat ¿Van a entrar? Si a ver cuántos luthieres van a entrar al Shabbat Ah no Ah no Allá 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 tendremos una Una mente Un montón de veces más abierta que ahora Este Un cien por ciento Por lo menos un cien por ciento Entonces Este Este No van a No van a Digamos que no van a Es muy fácil allá hacer Hacer arte Porque todos van a ser muy 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 Evolucionados Si va para acá Si va para acá Va para acá Una curva que hay acá Porque Esto nos vamos Endejitas como esta No hay problema porque después Se rellenan con una Pastita Con una pasta sólida Como Como ¿Cómo se llama? Epopsi Epopsimil O Epopsipol O algo así Y aquí la dejamos hasta la tarde Pura tarde La soltamos para que se estire en la noche Pero la guindamos La tenemos que guindar Ok Ajá Para que Se seque igual Por todo lado ¿Ves? Ahí Y ahora Seguiremos Batiendo Durante unos minutos más Yo calculo que Unas 5 a 7 minutos más Después de estar batiendo 7 minutos Mirad ya tenemos un merengue bastante denso, brillante Que estupendo Ya lo tenemos listo para añadirlo al resto de preparación Y ya lo paramos de batir Porque las varillas ya no las vamos a necesitar más Vamos a añadir un poco del merengue A la mezcla que hicimos con la mantequilla Y ahora con unas varillas Y sin miedo Vamos a remover rápidamente O enérgicamente Para que se integre todo Y que la venta quede un poquito más fruta Y una vez integrada la primera parte del merengue Vamos a ir añadiendo más Eso esta pegado al puente Aquí atrás Y ese es el sustain Ese es el sostenido que va a tener Si Ella va a tener Un buen sonido Mmmmm Si Wow Wow Tiene que Tiene que trabajar duro hoy en el brazo Si Si Este es el taloncillo que se le hizo aquí Para darle un poquito más de redondez Y a esta Ya a este Y 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 ¡Suscríbete! Luego, nada más, lo emparejamos con la lija esa Esta Bueno, gracias, yo no sé Y ya se mete al otro Ese lo pone Una calcita aquí Ahí Si, si ve que es un poquito Si, si ve que es un poquito 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 Ya queda, 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 queda. Aquí nada más en ese, porque ese ya está como metido un poco. Para no yo meterle ahí más. Y me bajan de aquí. Porque de esta manera de salir de aquí. Esa es la de 180. Entre más pequeña el número más. Es mejor porque ya para acabar. Es mejor una de 120 para arriba. 320, 220. 220 está bien. Y ya con una 220. ¿Cuánto es lo más que hay? Ah, hay hasta 1000 y 1500. Y 1000 casi no saca nada entonces. No, es para pulir el acabado. Nada más. No. 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 Gracias por ver el video. Cogemos un pedacito de espuma y lo ponemos aquí y lo amarramos. Y listo. Con esto vamos a volver a untar este acabado. Entonces aquí... Ponemos... ¿Eso es lo mismo que le pusimos ayer? Sí. La segunda mano. Sí. Este es... Crystal Finish. Crystal Finish. Es este... Pulio-retano para piso. Entonces... Puseamos un poquito aquí. Esto lo ven del azul. Ok. Y le echamos un poquito de diluyente. Ahí nada más. Un poquito. Para... Que le altere el... El secado. ¿Eso es para que se queme más rápido? Sí. Eso se compra... Por número. Por número. El número de diluyente. Sí. Entonces... Volvemos a hacer... Lo mismo de aquí. Pero esta vez... El producto va a recubrir más porque ya está sellado el color. No. No. Un poco de avena... Un amigo, ya sé. Ah. El cocinco que está ahí. Ah, lo podemos... y 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 Se ve bien como se le salta la beza. Si. Así ella gira y al girar le graba un pequeño. Si claro. No hombre, ella está súper contenta por mí. Hay que traer una garra y uno mete el teléfono ahí. Y es como un palito ahí. Entonces él no... Porque cuando uno camina, él se... No puedes alentarlo, tal vez dice él. No. Es que... Ahora va a ir a regar veneno allá. Ah, sí. Fijo. 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 Fijo, 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 fijo. Ya deben querer verla. Sí, claro. Me dijo que ya... Ya está comprometida. Claro, claro. Y dice... Más apenas viene una traje para tocar la mujer. Alguno, alguno, alguno quizás exigente le va a decir... Ah, sí, pero le falta aquí, tal vez. O no le diga nada por no... Por no desalentarlo, tal vez dice él. No. Es que... Vamos a alterar el traste. Le pasamos una lija a esto. Y... Este... Limpiamos las ramillas. Esto es un pedazo de lámina de zinc. Con basura que haya quedado ahí adentro. Para... No más. Para que no nos altere. Y aquí le dice como una especie de biométrico. Para alterar en algún momento... El... 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 Por si aquello le faltara algo. Como le dicen los leintitos. Con... Con el... Con... Con un cuchillo. Nada más le dice así... Pla, 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 pla. Sí, porque son cositas pequeñitas. Nada más como... Apenas para arruinar un poquitito. Sí. Y aquí le dice un topecito. Aquí... Que es el que uso. Para alterar las... ...las... ¡Gracias! Ahora le pasamos esta Esto aquí nos da una superficie lisa y riquísima Y así le da a todo el brazo sin tocar esto Pone un tape aquí, tape aquí y pule todo lo que es el brazo hasta aquí Porque entonces la mano va a correr fácilmente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No había visto allá a don Magri? ¿Ya lo fuiste a saludar? ¡Ay! Es emocionante cuando lo ve ¡Hola don Magricio! Le digo Bienvenido a casa, le digo Lo lijo Solo lo pule Solo lo pule Sí, lijarlo no Lo pule nada más Si quiere matarle el brillo pues le pasa una lija Como 320 suavecita Esta es 220 pero Está usada Ya para pasarle una nueva Tiene que ser aún más fina Como 320 Tiene que ser aún más fina Ahora estando en este punto Ya lo pulió Estando en este punto ¿Qué es lo que hace? Es muy fácil ¿Qué es un pedacito de algodón? Esto es un poquito de algodón Es un pedacito de algodón Con una Una de dos o tres botas de De aceite Yo uso almendra Sí ¿O no puede usar aceite de limón? Bueno, pues yo no sé Puede ser Este ¿Para qué lo usan ese? Sí, para eso Que lo usan mucho Para limpiar la guitarra Ah, ya Bueno, pues está bien No lo conozco yo Ahora este Cuando el aceite Cuando el aceite se Se Digamos Se 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 Vanezca Entonces El queda Muy lindo Pero Con un Toque mate Ok Bien Y el tacto Es Delicioso Sí, está súper suave eso se hace porque usted no puede ahorita lo hicimos porque una vez puestos los trastes ya no se puede meter allí con una liga no, tiene que ser así bueno, estando allí entonces procedemos a los trastes entonces tenemos que meter un palo acá un palo acá y y hacemos así un palo acá y ponemos aquí medimos con la uña ahí y cortamos y lo ponemos con la uña pasamos pasamos la uña no hay que no quede una endijita ahí atrás un palo acá y un palo acá un palo acá un palo acá y un palo acá y un palo acá 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 ve ve a esas personas que 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 le dijeron a usted que no podían o no les gustaba o qué sé yo como hacer esto que estamos haciendo enseñarle es como egoísmo ¿comprende esto? egoísmo e ignorancia si es bueno para ellos y y harían una cosa increíble o sea oiga hablé como con cuatro o cinco personas cuatro o cinco personas diferentes y todo fue una negativa y una sola vuelta y y llámeme después y y después lo llamo y y a uno ve que no que no no es que no es no lo van a hacer yo grabé bastante video solo se me fue la parte en que creo que no grabé donde cortamos lo lo vamos ahora yo vamos Gracias. Luego, cogemos una lija fina, muy fina. Esto es una guía que hice para eso, entonces la paso sobre los trastes para nivelar cualquier diferencia que hay, pero no la pasamos firme, solo un poquito. Muy poquito, porque tampoco podemos gastar mucho. Solo ahí está bien. Ahora, vamos a hacer un paso muy importante. Acá, el puente, el puente, la ranura. Este, tenemos que medir. Sí, el total de la longitud. Y medimos desde allá hasta donde está el 5. Y marcamos. Esa es nuestra marca. Bien. Luego, cogemos una guía. Tenemos que usar el centro. Aquí. Tenemos que usar el centro. Y debemos de poner... Una calcita. Una calcita en mi caso, ¿verdad? En mi caso. Sí, sí, es necesario. O sea, la cuestión es que quede firme. Sí, porque, digamos, según mi guía, en mi guía, pero tal vez lo que usted hace, lo que usted hace no tiene, no tiene eso. Tengo que hacer algo que se preste para meterlo ahí. Sí, y la sacamos hoy. ¿Esto? Sí. ¿Esto ahorita sale? Sí. Yo le traigo ya. El estuche, miren. Voy a... Eh... Ahora, en este punto aquí, voy a... Antes de apretarlo bien, tengo que medir la cuchilla. Le diré. Pues... Si se puede. ¡Gracias! 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 Cuando usted haga este canal entonces usted levanta el router y es cuando se da cuenta que el canal pasó de lado a lado la tapa ¡Gracias! 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 Ahora medimos cuánto, cuánta profundidad tiene el canal y tiene seis, casi los seis milímetros y el puente tiene un centímetro entonces podemos hacerle otro poquito y hacerlo más profundo para que para que tenga un mejor apoyo más estabilidad más estabilidad más estabilidad y 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 las fábricas donde venden artículos así para instrumentos para construir instrumentos venden una lima con cada grosor ¿El mundo musical también la tiene? No Stuart Madonna no 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 nos no no si han ¡Suscríbete! 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 del puente. Voy a ver si tiene un poquito de acabado los gotillos. A veces se les queda una gotilla. Están abiertos. Sí, están abiertos creo. Siempre la cuerda se pone con esto. Que es más ralo hacia aquí. Nunca se veía. ¿Qué hacía Beethoven cuando llegaba a la casa? ¿Betón? Sí. ¿No se estupea el piano? No. Me voy. Y así a la señora. ¿Ves? Entonces ya usted puede ver la altura del... Todavía creo que al gusto suyo es como que así. A algunos le gusta dejarla altita aquí. Algunos. Pero aquí está durita. Porque cuando vayas a hacer un asejillado aquí. Entonces vamos a gastarle un pelito aquí. ¿A atrás? Sí. Solo un pelito. 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 Es mejor que el armónico suene Un poquitito más bajo Cuando lo tocas Que lo normal, que la nota normal Porque entonces Cuando usted hace un acorde No altera Está bueno ¿Cómo se siente el brazo? ¿Cómo lo siente? Bien, bien Para usted Es cómodo El bajo ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo siente?